...al arquero, conversar primero con su... Yo te tengo dos datos. En estos momentos están reunidos en Alianza Lima. Comisión de fútbol con la señora de Usana Cuba también. Están reunidos viendo plan A y plan B. Hoy definen todo, porque hoy es el último día en el que pueden definir todo. Plan A y plan B. Eso es lo que tienen que definir. Y otra cosa... A las 5 o 6 de la tarde... Yo tengo otro dato. A las 5 o 6 de la tarde... Tómame la foto para que vea Ivancito. Pero a las 5 o 6 de la tarde se define también el futuro de Álvaro Ampuero. Si va a seguir o si va a estar un nuevo universitario de Apolo. Y otro dato que te doy. Hay un... ¿Lo digo bonito o lo digo de manera coloquial? Trata de decirlo bonito. Hay un problemón en el muni. Hay un cagadón. Eso ibas a decir. Sí. Aparentemente... No, no aparentemente. Se confirma que habría adulteración de contratos. De parte de la directiva. Problemas. Adulteración de contratos. ¿Tú sigues yendo eventualmente como invitado a trabajar ahí? Sí, pero cuando... Bueno, a trabajar entre comillas, ¿no? A entrenar. Cuando ocurren este tipo de cosas, yo prefiero... Prefiero estafar. Alejarme de... Hasta que la casa esté tranquila. Sí, porque es natural. Un tema ético, además. Así es. Si por ahí tienes que investigarlo... No puedo. Es más, tengo que recoger mis cosas, hermano. No estoy diciendo antes ni todo. Bueno, hay que recoger. Pero escúchame. Pero habría adulteración de contratos. Contratos del contrato de Gianluca Di Laura, sacada central a los volantes de marca, y del uruguayo Hugo Sousa. Hugo Sousa. Bueno. Y en este momento está reunido. Y ya renunció, ya renunció el señor Roberto Chumbimuni, que había renunciado a la comisión de fútbol. Se apellida Chumbimuni. Se apellida Chumbimuni y es hincha del Muni. Bueno. Lindo, pero para decir Chumbimuni te queda perfecto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya? No voy a decir nada porque ese es el apellido y hay que respetarlo. No, no, pero ¿qué tiene de malo? Chumbimuni. ¿Qué es el apellido? Chumbimuni está bien, me gusta. ¿Por qué tiene de malo? Chumbimuni es el apellido. Está bien, no he dicho nada. Ya, Roberto Chumbimuni ha renunciado, además, a la vicepresidencia del club. Ok. Perfecto, entonces. Mañana Radio Ovasión va a ser el partido entre Perú y la selección de Irak. Me interesa cómo va Marruecos, que está enfrentando a Qatar. Qatar es el siguiente rival de Perú. ¿No hay goles? ¿Has apostado? No, 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 no he apostado. ¿Está bien no has apostado? En ese partido no he apostado. Te digo que sí tengo este partido con Argentina, voy ganando, le puse visita en este encuentro, no creo que le dé vuelta ni lo empate a Alemania, tengo un puntito, y luego con los partidos que vienen todavía más adelante y hasta mañana. Primera vez que me voy en un partido o en un ticket de te apuesto, en un partido hasta mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Saben cuánto pagaba el 1-4? Que se está dando en este momento, ¿cuánto? ¿Cuánto creen? Díganme algo. ¿50 por lo menos? 120. ¿120? ¿120 pagaba el 1-4? A veces no es descabellado. El 1-4 paga 120. A veces no es descabellado. Y vamos a hacer un programa especial. Voy a hablar con la gente de Intralote, te apuesto y gana gol. Porque vamos a hacer un programa especial dando algunos tips de cómo jugarte apuesto. No nos creemos aquí los eruditos. Vamos a invitar incluso a Germán Alemano. Pero cuando hay partidos, en este caso, con marcador exacto, es bueno poner el marcador que tú quieres y jugarle por ahí 10 soles, 15 soles, al que tú querés. Y después es bueno jugarle 2 o 3 soles a estas cosas descabelladas. ¿2 o 3 soles? Sí, porque con 2 soles ya te hubieras hecho 240 lucas, si se mantienen. Oh hermano, escúchame, 120. Mira, el 4 a 1, si hubiese estado 4 a 1 para Alemania, pagaba 45. Ya, el 4 a 2 para Argentina, ¿cuánto paga? Porque también debe estar el 4 a 2. El 4 a 2 para Argentina, 150. Ya, yo hubiera jugado en esas cosas descabelladas el 4 a 1 y el 4 a 2. Porque 1 o 2 soles, tranquilamente, claro, 1 sol y ya está. No, a favor de Argentina, lógicamente. Es poca inversión y obviamente si ganas te llevas un pozo realmente interesante. 3 de la tarde con 23 minutos, gracias. Caja Huancayo, Caja Huancayo cumple tus sueños. Caja Huancayo, 25 años siendo tu mejor opción financiera. Hay que indicar que también en este partido de Estados Unidos habían contratado a varios jugadores que tienen origen hispano, o en todo caso latinoamericano. Es el caso del peruano Alfredo Morales y que ingresó con la camiseta número 2 en la segunda etapa en el cuadro de Estados Unidos. Había sido convocado y ha tenido participación en esta victoria del cuadro de Estados Unidos que con anotación de Bedoya le ganó por 1-0 al equipo de República Checa. También, hasta el momento, César, un partido por Copa Sudamericana. Gignasia La Plata, Gignasia La Plata empató 0-0 con Estudiantes. Bueno, los dos equipos son de La Plata, tanto Gignasia como Estudiantes. Este es partido de ida por Copa Sudamericana. Es el debut de ambos, 0-0. Más tarde tendremos a las 7 y 15, Godoy Cruz con River Play. Y a las 8, dos partidos. Estos partidos sí son de vuelta entre Goyaz y Fluminense, como también Victoria ante Sport Recife. El panorama internacional pintado gracias a CPP, pinturas de largo aliento, pinturas de larga vida. Agradecimiento, por supuesto, a CPP que siempre nos pinta el panorama internacional. Efectivamente. Y a eso de las 3 y 45, entre el equipo de transmisión, porque hay un partido increíble. No entendemos todavía. Ya acabó la apertura, pero se va a jugar el UTC León de Huánuco. León de Huánuco. Haciéndose el 2 en las bases. Increíble, ¿ah? Haciéndose el 2 en las bases. También que les había quedado, de champú hay que decirlo, también que habían cerrado el torneo de la apertura, también que se había cerrado la Copa del Inca con emoción hasta el final y terminan echándole heces a su torneo con este partido entre el León de Huánuco y el UTC. Increíble. A ver, te cuento. Pero aquí en ovación vamos a llevar este encuentro porque es deber de la radio. 4 a 2 te lo dije. 4 a 2. Entonces, en estos momentos el que puso 2-4, Mario Goetze le vuelve a marcar a Argentina. El que puso 2-4 estaría llevándose 150 veces más de su apuesta. Datos del Muni. El vicepresidente no era Chumbi Muni, me corrijo. A ver. Es Jimmy Urman, o era. Ha renunciado. ¿No es cierto? Y Roberto Chumbi Muni era el tesorero. Ha renunciado por la adulteración de contratos de dos jugadores. Ahora, queremos comunicarnos también con el señor Astudillo. ¿No es cierto? El presidente del Muni. Y si está escuchando, tiene micrófonos abiertos. Porque tiene todo el derecho a la defensa y la réplica. Por supuesto que sí. Habría que ver si podemos conversar con alguna dirigente antes de que termine el programa. 3 con 25. Aprovechamos para agradecer a los amigos de... Son cuatro jugadores. ¿Cuatro jugadores? ¿Tiene los nombres? Todavía no. A ver, te lo digo. Gianluca de Laura, Hugo de Sousa, el uruguayo, Adrián Cela y falta uno más. Adrián Cela que, bueno, había estado alternando además. Y otro más, te falta... Falta uno de los cuatro, de los cuatro que son. Es un tema muy... Es un tema que tendría... Tendría, este... Terminaría en un tema penal. Bueno, vamos a ver qué... O sea, no solamente sería en el foro deportivo, sino en el foro penal. Te propongo algo. Vamos a agradecer a los amigos de Fiat Professional. Agradecer a esta gran unidad que tiene Fiat Professional, que estamos recomendando la Station Vagon, la Palio Station Vagon de Fiat Professional. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a intentar comunicarnos con alguien de municipal. Gracias, Fiat Professional. Así es, y la Palio Station Vagon ya se encuentra en las últimas unidades a un precio increíble, a solo 13.990 dólares. Encuéntranos en nuestros concesionarios a nivel nacional, pero hoy, búscanos en el concesionario de Bella Vista, en el Motor Plaza de Mall Aventura Plaza, o en el www.taxifiat.com.pe. Ya sabes, haz crecer tu negocio, disfruta con tu familia y siempre con un vehículo de calidad. La nueva Palio Station Vagon espera por ti. Vamos a indicar también que el uruguayo Guillermo Varela, del Manchester United, ha sido cedido a préstamo a Real Madrid Castilla. Entonces va a ser dirigido por Zidane. También el futbolista va a buscar minutos en el cuadro español. Gracias, Ivancito. A partir de mañana estará a la venta el ganagol de fin de semana, que viene con partidos de Sporting Cristal y Universitario Deporte. Cierre de ventas el sábado a la una de la tarde, ganagol, la forma más divertida de ganar. Pepe sabe tanto de fútbol que ya cae pesado. Carriño va por el empete, se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres, pisa en la área, pero el arquero patea. ¡Entro! ¡Entro! Nah, choquen el palo y pierden. ¡Choquen el palo y pierden! ¡Increíble! ¡Terminó el partido, señores! Hasta que descubrimos que jugando ganagol nos hacía ganar mucho dinero. Saber de fútbol te puede hacer ganar mucho dinero. Juega Canagol y llévate miles de soles. ¡Ganaagol! La forma más divertida de ganar. Y estamos aquí, a lleno total en el Estadio Nacional. El árbitro del pintazo inicial empezó el partido. El árbitro del pintazo final y terminó el partido. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se van todos? Sí, Ferita, lo que pasa es que alguien no ha pagado este mes. No te quedes sin tele. Solo con DirecTV prepago. Puedes hacer mil recargas desde 20 soles. DirecTV te cambia la vida. Llámanos al 640-4063. Solo para clientes prepago. Condiciones en DirecTV.com.p El Perú está de fiesta. ¡Eh, eh, eh! Con Caja Huancayo vamos a festejar. Píntate de rojo y blanco y no dejes de celebrar con Caja Huancayo. Con créditos de mil, tres mil, cinco mil y diez mil soles con cuotas chiquitas. Caja Huancayo está presente en diez regiones para seguir creciendo juntos. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. Fiat Professional. Llevamos lo que tu negocio necesita. Vehículos ideales para el transporte seguro de tu mercadería. Fiat Professional. Fiat Professional. Un modelo para cada necesidad. Fiat Uno Cargo. Hasta 400 kilogramos de carga útil. Fiat Fiorino. Hasta 620 kilogramos de carga útil. Fiat Dobló. Hasta 900 kilogramos de carga útil. Y Fiat Ducato. Hasta 1.5 toneladas de carga útil. Contamos con más de 26 talleres a nivel nacional. Fiat Professional. Aprecia nuestros modelos en fiat.com.pe o llámanos al 612-8800. Fiat Professional. Llevamos lo que tu negocio necesita. Somos una raza diferente. Somos personas con una irracional pero hermosa manera de comportarse. Porque en cada partido dejamos la voz y el alma en las gradas. Soy Pedro Llanos y seré hincha por siempre. CPP. Pinturas de largo aliento. Pinturas de larga vida. Yo soy recontra futbolero. Que he desarrollado la habilidad de alentar a varios equipos a la vez. Por ejemplo, cuando todos meten gol al mismo tiempo, los grito todos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Porque cuando eres hincha de varios equipos, tienes más opciones de ganar. Ahora le puedes apostar a la cantidad de equipos que quieras. Con Te Apuesto. El nuevo juego de Intralot con el que podrás elegir la cantidad de partidos y de equipos a los que quieras apostar. Te Apuesto. Tu juego. Tu pasión. Infórmese del reglamento en www.intralot.com.pe. El juego está limitado a mayores de 18 años. Tres de la tarde con treinta minutos. Se han movido los marcadores en estos partidos amistosos. Gol de Alemania. Iván Sánchez. Voy contigo. Cuéntanos. Perdón. De Inglaterra. Me equivoqué. Si no. Tranquilo. Los que han puesto el cuatro a dos. Se sigue manteniendo el cuatro a dos entre Argentina y Alemania. Gol de Inglaterra. Iván Sánchez. Así es. Anotación de Rooney. En veinticinco minutos de la segunda etapa. Gana Inglaterra. Uno cero a Noruega. Sigue ganando Argentina. Cuatro a dos Alemania. Gana Irlanda. Dos a cero a Oman. Y no hay goles en el partido entre Marruecos y Catar. Agradecimiento a Fiat Professional. Llevamos lo que tu negocio necesita. Y también a Trofeos Castro. Lo mejor en trofeos, medallas, placas con decoraciones. Lo encuentras en Trofeos Castro. Y en sus dos locales. Avenida 2 de Mayo. 759 en San Isidro. Como también en la Avenida Bankai 368. Galería La Virreina. Segundo piso. Teléfono 717 8526. Gracias. Trofeos Castro. Fue inscrito en el equipo de Sporting Lisboa para la Champions League. André Carrillo. Que está, bien recordemos, este equipo en el grupo G. Junto al Chelsea Maribor. Y el Schalke 04. Y Jordi Reina fue elegido jugador del mes en Austria. En estas últimas fechas. Siempre como titular. De principio a fin. Anotando dos goles. Lleva tres goles con el equipo. Pero dos goles los anotó en el mes que pasó. Entonces, el mejor jugador del mes en Austria. Jordi Reina. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Porque ya se adaptó al fútbol austriaco Jordi Reina. A ver, entonces. Esta cartilla. Donde puse el 2 a 1. Aquí está. Ya la perdí. No va. Muerta. Muerta. Esta ya se finí. ¿Ok? Tengo esto. La prueba fehaciente de Cacoqui González Juega te ha puesto. Y la puso también en el Twitter. Aquí está. Tapando el código. Aquí está la otra. ¿Por qué la tapas? ¿La vas a cobrar o qué? Mañana Perú va a 3 a 0. Está apostado 5 lucitas. Y si gano me llevo 95 soles. ¿El 3 a 0 de Perú paga tanto? El 3 a 0 de Perú paga 19. El 3 a 0 paga 19. Usted le ha puesto 0 a 3 para Perú. ¿Iraq no son cojos o qué? Además que juega con la Sub-22. ¿Sí? Sí. Un poco cruel tu broma que en Irak son cojos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está viviendo ese país. Bueno, la gente sabe que no lo... La gente sabe que no lo hago como... Ya sé, hermano. Ahora. Pero ahora que lo dices voy a escuchar la grabación. Y la vas a editar. No, no, no. Edite esa parte. No, no, no. No vamos a editar nada. Tengo este, hermano. Este ha apostado 5 soles y si gano me llevo 671. A esa me gusta. A ver, vamos a ver qué ha puesto. Claro, ha jugado opciones dobles. Italia, Italia-Blanda ha puesto primer tiempo empate, segundo tiempo local. O sea, gana Italia. En Croacia-Cipre ha puesto local local. O sea, que Croacia hace un gol en el primer tiempo, gana el primer tiempo y gana en el resultado final. Y en el Francia-España has puesto local primer tiempo, empate resultado final. Ese es el promedio que te levanta porque el Francia-España local empate, 15.50 de promedio. 5 lucitas, 671 soles. Ojalá, Coqui González. Ojalá. Porque tienes que comprar mi camilleta de Real Madrid cuando pierdas la apuesta. Hermano, escúchame. Tú estás hablando mucho. Espérate que se dé. Tú estás hablando mucho. No, no, para nada. Bueno, para hacer el tema del Muni, ¿ah? Sí, por favor. Para hacer el tema del Muni. Para hacer el tema del Muni que... Tiene mucha información de Muni. Sí, información de primera mano. A ver, en estos momentos el presidente Astudillo ha querido solucionar el tema. Incluso tengo información, incluso tengo información, te digo, de que el presidente del Echa Muni habría llamado a uno de los jugadores, a Gianluca Di Laura, para decirle, gringo, no hagas ningún problema, te pago todo. O sea, lo que decía en el primer monto. ¿No es cierto? Lo que decía en el primer monto del contrato. ¿De acuerdo? Es lo que le ha dicho, pero el jugador no va a aceptar. En estos momentos está reunido con la gremiación. Él, el presidente Astudillo, para tratar de ver el tema. Con Francesco Manacero. Francesco Manacero. Déjame terminar por favor la idea. Déjame, porque te está... Ya sé dónde te vas a ir. Déjame terminar la idea. Y mañana los socios del Deportivo Municipal se van a reunir en un reconocido restaurante limeño por la noche. Estén atentos los medios de prensa por la noche. No, no, no. Un reconocido restaurante limeño por la noche para ver qué solución le dan al tema y qué medidas toman en caso esta junta directiva sea destituida. Y la sanción sería, según Justicia Deportiva, a las personas, no a la institución. Mejor. Por lo tanto, no habría quite de puntos. Mejor. Mejor, porque el municipal no se merece esto de ninguna manera. De la 3 con 34, el revuelo que ha causado Radamel Falcao a su llegada a Miami. Ya había estado Radamel Falcao en Miami cuando el Mónaco jugaba la Copa Euroamericana, pero no le tocó debutar ni estar jugando para el equipo en ese momento, para su equipo en el que estaba, porque ya no está en el Mónaco, recordemos, está en el Manchester United, finalmente, donde se fue Inglaterra, pero ha vuelto a ser convocado a la selección de su país, a la selección Colombia, para este partido que enfrenta justamente la selección cafetera frente a la selección de Brasil el día viernes en Miami, y mucha gente ahí pidiéndole autógrafos, y está entonces Radamel Falcao ya con la selección Colombia en Miami. Mucho calor para este partido y me gusta. Vamos a ver cómo queda ese encuentro entre Brasil y la selección de Colombia. Gracias, te apuesto, tu juego, tu pasión. Así es, porque ya lo sabes, ahora puedes ser hincha de varios equipos. Con te apuesto, elige la cantidad de partidos y equipos a los que quieras apostar. Te apuesto, tu juego, tu pasión. Mañana también hay muchos partidos en el ámbito internacional. A partir de las seis y treinta de la mañana, empezando con el China Kuwait, también van a darse otros encuentros, como por ejemplo Eslovaquia Malta, Suecia Estonia, Croacia Chipre, Bélgica Australia, a la un y cuarenta y cinco Italia ante Holanda. Esto va en el estadio San Nicola en Bari, Italia ante Holanda, entonces un y cuarenta y cinco. A las dos de la tarde, Francia, España en Saint-Denis, mientras que a las tres, Bolivia se enfrentará a Ecuador en Florida, Lockhart Stadium, se llama, y entonces Bolivia se enfrentará a Ecuador a las tres de la tarde. Y para el viernes tenemos lo que estabas mencionando, César, a las nueve de la noche en Miami, Brasil ante Colombia. En el estadio, en el Sun Life, otro estadio. Sun Life Stadium, efectivamente, en una zona muy linda de Miami. Porque el otro es Lockhart Stadium. Exactamente. En Bolivia, Ecuador, ¿no? ¿Cuántos estadios tiene Miami? A ver, Miami, no tengo idea. La Florida como estado, un estadio debe tener por lo menos unos ocho o siete o ocho estadios tranquilamente. Tranquilamente, ¿ah? Que un capacidad. ¿Hecho para fútbol o es que los... No, los van a devolver ocho estadios para más de veinte mil, o treinta mil. Tranquilamente, tranquilamente. Porque estadios para cinco mil iban a ver doscientos o trescientos. Sí, cada colegio, cada universidad tiene, a ver, su campo deportivo y además tribunas para mil dos mil personas. O sea, ¿los fútbol americanos ya adecuados o son ya hechos para fútbol? No, 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 se pueden adecuar. Lo que pasa es que las dimensiones del fútbol americano, a diferencia del fútbol, el fútbol tiene una medida mínima de noventa, un máximo de ciento veinte, según reglamentos vivos, pero según reglamentos internacionales, el estándar es de cien a ciento diez, ciento doce metros de largo, ¿no es cierto? Y de ancho, unos setenta y cinco metros. Es del ancho en el fútbol americano, por ejemplo, o sesenta y tantos metros. Es del ancho en el fútbol americano y en el fútbol americano son diez yardas, no sé, no, pero son veinte yardas. Veinte. Veinte yardas, que también es la dimensión de un campo de fútbol, entonces pueden adecuarse tranquilamente. Lo único que hacen es cambiar la pintura del campo. Ahora, la mayoría de campos de fútbol americano son sintéticos, por eso es que tienen la doble marca, ¿no es cierto? Sí, y sin ningún problema podrías jugar en estos campos. O en campo natural también. Bien, recuerda que ahora es con pintura, es con pintura, las calles se pintan ahora, entonces le hace la otra pintura del fútbol y se acabó. Si cambias el hospiciador nomás en el tapete y ya está, es muy sencillo de hacer y para los gringos más todavía, ¿no? Pero bueno. Pero, por ejemplo, este partido que se juega entre Argentina y Alemania, que sigue ganando Argentina, está por acabar, gana 4-2, lo estamos viendo gracias a DirecTV. Gracias, DirecTV, DirecTV te cambia la vida y el deco no se congela y además, para los que tienen la opción de tener DirecTV prepago, ahora puedes hacer mini recargas desde 20 soles. DirecTV realmente te cambia la vida. Y este partido entre Alemania y Argentina exclusivo gracias a DirecTV. Lo estamos viendo aquí en el 610 de DirecTV Sports. Hoy también se inicia la Copa Centroamericana a partir de las 4 y 30 Costa Rica-Nicaragua, 6 y 30 Honduras-Belice y a las 8 y 30 El Salvador con Guatemala. En el grupo A está Costa Rica-Panamá y Nicaragua, en el grupo B Belice-Honduras-Guatemala y El Salvador. Se está desarrollando en Estados Unidos, diferentes lugares, Dallas, Houston, Washington y la final será en Los Ángeles. Pero estos equipos están luchando por 4 plazas directas a la Copa de Oro de la CONCACAF del 2015 que va a ser en Estados Unidos y el quinto se enfrentará al quinto de la Copa del Caribe, que todavía se va a disputar en Jamaica en el mes de noviembre. Pero el campeón clasifica a la Copa América Centenario, que se va a hacer en Estados Unidos en el 2016. Exactamente. Solo el campeón. La que se va a jugar en el 2016 y ya tenemos presencia asegurada, no solamente de radio ovación, sino también de la sobremesa. En la Copa América. Primero en la de Chile, del 2000, Coqui, me mira con cara de vamos a seguir viajando. Sí, Coqui González, vamos a seguir viajando, pero a trabajar. Y además a estar... Como lo hemos hecho siempre. Como lo hemos hecho siempre, efectivamente. Usted va por TV Perú también a la Copa América. Obvio. Muy bien. Obvio, vamos por ahí.